No, 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 no. Soy como MacGyver pero en esto de la pena Puedo mantenerme en mi día a día Mire de estrategia que maquina mi herida Si quiero llamarte barro sin mesura Qué pena que siempre me diga pagado fuera de cobertura No, ya vea que nadie a noche dice que no actúa la altura No te preocupes mi vida es tan acostumbrada a tirar tu basura Me pillo con tu casa, te compro una flor Ya nadie la llega a marchitas de noche Como mi gana de esperar y caer a mi ladrón No encuentro instrucciones que en mí la noche Mi puerta por verte que en mí la noche No lo quedé sin nada cuando te quema ya Voy esterezando cada madrugada Fue todo un detalle dejar todo como estaba Ya no huelo tu aroma en mi ropa Será que tu perfume no quema ya ni lo hará Si quiero llamarte no hago sin basura Qué pena que siempre me diga pagado fuera de cohesura La vida de anoche dice que no estuvo a la altura No te preocupes mirarte acostumbrada a tirar tu basura La, 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 la De pronto en tu casa te compro una flor Y a nadie la riega manchita de noche Con mi gana de esperar y caer a mi ladrón No encuentro instrucciones que en mí la noche Mi puerta por verte, mi miro y un reproche No quedé sin hablar porque de mi marcha